Mientras tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoció que a pesar de las diferencias, se lograron consensos importantes. Una de las mesas de trabajo más exitosas que construimos fue la de la Guardia Nacional. Una vez más, sin distinción de colores, debatimos, intercambiamos perspectivas, escuchamos a los expertos y al final logramos conciliar todos los puntos de vista.